Desde AndalucíaInformación.es estamos escribiendo el futuro desde el presente de tu ciudad. Hoy miércoles 28 de mayo abrimos AndalucíaInformación.es con que el 29,1% de los andaluces está por debajo del umbral de la pobreza, 8,7 puntos por encima de la media nacional. Según los datos definitivos para 2013, la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, que sitúan al 55% de los hogares en situación de no poder afrontar imprevistos. Asimismo, en el digital de Cádiz también destacamos que una mujer se ha rociado gasolina en la oficina de la empresa promotora de vivienda pública del Ayuntamiento de Cádiz, con la intención de quemarse a Lobonzo para tratar de impedir así el desalojo de la vivienda en la que reside, que estaba previsto que se llevara a cabo este miércoles 28 de mayo. El Ayuntamiento de Cádiz asegura que la familia de la mujer está ocupando esa vivienda desde marzo de 2013 de forma ilegal. Por otro lado, en la portada de Estepona damos a conocer que dos ancianos han resultado heridos leves durante la inauguración de la primera semana de Patrimonio Estepona en la céntrica Plaza Blas Infante, en el entorno del Museo Arqueológico. El Ayuntamiento recurrió a cohetes para anunciar el inicio del evento, cuando la segunda detonación, al parecer, una chispa provocó la explosión del resto de artefactos, formando una enorme humareda y que durante unos minutos el pánico se apoderara de los presentes. No se pierda en este vídeo exclusivo. Ya en la portada principal de Andalucía recordamos que la secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta, Susana Díaz, reiteró este martes que su prioridad es Andalucía. A su llegada, la sede socialista para presidir la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido, que analizó los resultados de las elecciones europeas del pasado domingo. Por último, terminamos resumen digital en Sevilla, donde la princesa Leticia calificó ayer como imprescindible la investigación contra el cáncer para mejorar la vida de quienes lo padecen y prevenir su aparición. Y así se lo trasladó a los expertos presentes en el octavo simposio de avances y resultados en investigación de cáncer infantil. Más noticias en el minuto en la versión clásica en móvil de andaluciainformacion.es o punto com. ¿Todavía no nos conoces? ¿A qué esperas?